Un momento, familia, de desmenuzar la noticia. Y es muy importante porque tenemos una nota loquísima. Imagínense unas fiestas, ¿sabes qué? Medio extrañas. Mejor tú, el zar de la noticia que nos platique de estas fiestas tan extrañas. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, gracias a los bienvenidos. Estoy con ustedes en este jueves, ya casi fin de semana. Así es, mi querida Pau, lo dijiste muy bien. Les tengo información un poco, híjole, pues, muy sui generis, por no decir una locura. En Estados Unidos, en Washington, autoridades de aquel estado están registrando casos de contagio por COVID-19. Alrededor de 100 casos aproximadamente. Cuando se pusieron a investigar cómo era que estas personas, estas 100 personas, se habían contagiado de este virus, se dieron cuenta que al parecer fue porque organizaban fiestas COVID-19. Pero como no entiendo. Lo que es en estas fiestas es una reunión social con personas completamente sanas, con personas que ya dieron positivo al COVID-19, con el único fin de infectarse de esta enfermedad, supuestamente para que ellos estén inmunes. Para ya no estar ahí con las zozobras, si estoy enfermo o no estoy enfermo. Según ellos, porque no funciona así. Según ellos, exactamente es lo que estaba platicando con mi querida Pau, que no hay evidencia contundente que diga que una vez que tú te contagias de COVID-19 y que afortunadamente la libres y que salgas victorioso de esta enfermedad y te cures, no hay evidencia científica contundente que diga que te vas a volver inmune a esta enfermedad. Oye, tampoco hay nadie que te garantice que si te contagias... La vas a librar. La vas a librar. Exactamente. Porque te puedes poner grave. O sea, nunca sabes qué te puede pasar. Qué burrada. Hay muchísimas complicaciones y esto es parte de lo que está pasando en Estados Unidos. Hay que recordar que Estados Unidos ahorita, en este momento, es el país más afectado por este virus, por este COVID-19. Ellos tienen cerca o más bien más de 1.3 millones de casos. Es decir, casi la mitad de los casos de COVID-19 del mundo se concentran en Estados Unidos. Hasta el momento han fallecido más de 73 mil personas en Estados Unidos. Y esta gente haciendo fiestas COVID-19 allá en Washington. Es que yo siento que es desesperación, fíjate, que la gente ya no sabe qué hacer como para poder librar. No, yo creo que es estupidez. Igual y me contagia. Es que uno no sabe la realidad de cada gente. No, pero estamos hablando de que hacen una fiesta especial para eso. Está mal, pero es la necesidad de la gente ya de librarse de esto. Ahora, que te voy a decir que este tipo de fiestas no es para nada diferente de las fiestas que se hacen aquí en México. Solamente que allá las hacen de manera consciente y con el propósito. Exacto. Aquí la gente sigue yendo a las reuniones clandestinas en muchas ocasiones y esperando no contagiarle. Pero te voy a decir una cosa, y sí es una realidad, que no hay una información certera si nos contagiamos y somos inmunes o no. Entonces hay mucha gente que lo piensa. Pero no podemos partir desde ahí, mi Pau, perdón que te lo diga, porque estamos justificando algo que no se puede justificar. Porque no hay información porque es un virus nuevo. Exactamente. Lo que era cierto quizás hace 15 días, a lo mejor ahorita ya no es verdad. Porque van avanzando las investigaciones, se van dando a conocer estudios, sus resultados, y a lo mejor lo que hace una semana nos dijeron que era cierto. Pero también el mentado bicho va mutando. Va mutando, sí, exactamente. Va mutando y se va modificando. Y por eso la gente ya sabe. Como todos los virus, entonces hay que tener mucho cuidado. Aquí, por favor, quédense en su casa, a lavarse las manos, a no tocarse la cara. Y pues ahí tenemos la intención que fue, no te rindas, no hay que bajar la guardia. No hemos salido de este problema. Vamos bien, afortunadamente, por lo que nos dicen las autoridades federales y de salud. Pero esto no quiere decir que ya la libramos. Todavía no, hay que seguir peleando. Y esa actitud, como decía hoy Aida, hay que tener actitud y hay que estar positivos. Es difícil porque sí nos cuesta, porque da miedo, porque hay incertidumbre por todo. Pero es lo que hay. Pero es lo que hay, uno tiene que seguir adelante con buen actitud. Son retos que nos ponen la vida. Pues bueno, ahora, precisamente hablando del COVID-19, pues ya el domingo es 10 de mayo, Día de las Madres. ¿Me vas a felicitar? ¡Felicidades! Sí, pero felicitación doble por mamá y por mamacita. ¡Ah, bueno! ¡A ti también! ¡A ti también! ¡Ah, gracias! ¡Buenas en casa! Ya todas en casita también. ¡Mami! Oigan, y por eso, desafortunadamente, no vamos a poder festejar este 10 de mayo como quisiéramos, apapachando a nuestras mamás, con toda nuestra familia. Ni los floristas tampoco. Ni los floristas tampoco, lo van a resentir. De hecho, el mercado de Jamaica, que para estas fechas ya estaba así, lo van a cerrar. No había cerrado en un 10 de mayo durante 60 años. Más de 60 años no había cerrado el mercado de Jamaica. Pero hay que hacer lo que hay que hacer. Exactamente, es lo que se debe hacer, por ejemplo, cuando fue Semana Santa, que tendrían que haber cerrado el mercado de la viga, que no fue así, pero bueno, ahora sí tomaron las previsiones. Sobre esto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, les está pidiendo a todos, por favor, encarecidamente, quédense en casa. No pasa nada si este 10 de mayo le hablamos solamente a nuestra mamá, si le hacemos una videollamada, quédense en casa. Ella dice, no se va a cancelar, lo vamos a posponer. ¿Qué les parece el 10 de julio como nueva fecha este año para festejar a las madres? Oye, aparte, tengo entendido, no sé, tú dime, que estamos o vamos a entrar al pico de contagios. El día de mañana, se supone. Lo han cambiado muchas veces. Por eso lo que decíamos, lo que nos decían hace 15 días, a lo mejor ya cambió, ya es otra cosa. Nos habían dicho que era el día de ayer, ahora al parecer va a ser el día de mañana, entonces por eso hay que no rendirnos, no hay que bajar la guardia. Y hay que cuidarnos y hacer caso, hay que quedarnos en nuestra casa. Yo sé que es muy complicado en una fecha tan representativa para todos los mexicanos no estar con nuestra mamá, pero de verdad, el acto más grande de amor en estos momentos es mantener la distancia social. Oye, Serenata Bipual va a salir hasta más barato, le pones el mariachi de ahí en internet. De hecho, va a haber una, la jefa de club gobierno, Claudia Sheba, ya conocer, que el domingo 10 de mayo, en punto de las 12 del día, va a haber un festival virtual, se va a llamar de corazón a corazón, donde desde las 12 del día va a haber mariachi y va a haber distintos artistas, entre ellos están en libertad, cantándole a las mamás. Pues ahí está la información. Está muy bueno, muchísimas gracias, Irán. No, al contrario, ustedes. Eres lo máximo, pero ¿qué creen? No se vayan porque seguimos en Sal el Sol. ¡Bravo!